¿Está bien? 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 Yo creo que sí. Me encanta. Se llama... ¿Rusel? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón, perdón? ¿Estamos hablando con alguien? ¿No? ¿No? ¿Qué tienes pensado para ingrata? ¿No? Mucho brinco. ¿Ja, ja, ja? ¿Ja, ja, ja? Brinco con respiraciones medias? ¿Eh? ¿Eh? Brinco con respiraciones medias. Con respiraciones, ja, ja. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Dale sobra onda? ¿Jaja? ¿Quieren, serio? ¿Quieren? Vamos para aquí. Bueno... ¿Quieres o no? Ahí. ¿A quién, ah? ¿Qué es esto? No es que el don... Es que el don... ¿Qué es lo tanto y lo besan? Sí, cálcarle al ánimo. Me molestan. Sí... ¿Qué? ¿Qué es si te viene? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Yo soy viva ¿En qué dices eso? No, no, no Tengo que aplicarme Estas las semanas tienen que aplicarme ¿Estás haciendo? No, no ¿Estás con Álvaro? No ¿Por qué? O sea, yo estoy distraído Yo no estoy en el estado de Álvaro No, no hay nadie que me gustó O sea, estás súper concentrado Segura La agresividad que maneja es impresionante A veces ya ¿Tú sabes qué te ha hecho nada? Lo estás hablando, ¿no? Qué bellísimo Cara de gusano ¿Tú ya la vas a contar increíble, así? ¿Así? ¿Es de verdad? Es verdad, pero ¿cómo la vas a contar? No, 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 no 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 Si haces esa voz Tienes que imitar un poco Sí, yo sé, pero Cuéntale como yo A ver, dale Es que la canción se presta para eso Es como, ingrata, aunque quieras tú dejarme Aunque quieras tú dejarme Sentimental Ese es el que escoja mamá, el personaje ese Es el tío, el tío gay El tío gay El tío Martín Es el tío Martín, es el tío Martín Que la canta el tío Martín Oye, la canta el tío Martín Escoja mamá Es el tío Martín ¿Quién te lo hace? Nosotros ¿Quién te lo hace? Ganamos nosotros Hoy es el otro, hoy es el de Cancún Ganamos nosotros Ganamos con el... Ganamos nosotros Ganamos con el... Yo te iba con el Y él iba conmigo Pero tú no ibas con nosotros Sí Oye Escoja mamá ganaron ellos Porque... Porque... ¿Quién ganó? No ganó yo el like No ganó yo el like No ganó nadie No Nosotros no ganamos Yo iba con vosotros y yo no te gané el like Entonces no dieron eso No dieron nada 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 Luis ¿Quién ganó el like Una cámara? No dieron nada Estoy llenando con la cámara que está ahí Una suelente agua para cada uno Pero buena No, a ver si eso La chica está al lado ¿La chica está al lado? ¿Quién es? No sé, la acaba de conocer ahora Se sentó aquí y no sé, olía rico y... Yo también huelo rico No conozco Que no estás sentado a mi lado, papi No estás creyendo, ¿sabes eso? Uy, qué bien Un cartón de sumo vacío No, ya No, ya, ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Entiendo lo que te quiero decir Venía, terminó Voy aquí ¿Sí te das cuenta? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué es un video en el tomo? Dependiendo que quieran tres conciertos Después este domingo quedan tres conciertos ya Después de este No, lo iba a bajar No, lo iba a bajar todo Sí De este para el próximo Mira, se me cae el corazón Te lo juro que se me cae el corazón De este al otro ¿De qué? O sea, vamos a ver De que... Vamos a ver 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 Oye, estoy ultra mega sentenciado Sí, ¿no? 10 Estamos 12 Ajá Va a haber 10 de nacimiento Ya así no es De la noche ¿Qué? A ver si lo están 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 Y en la semifinal Salen dos Hola Es la peor canción de todas Bueno, pero no puedes poner un sello Claro No voy a ser Pero es la más Pocosa La tuya es la peor O sea, es la menos seria La tuya es súper buena La tuya es la mala ¿La tuya es la mala? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Se llama No me arrepiento de este momento ¡Volera, polera, polera, polera! No Este cosito va como ¿Esa cosa te queda bien? No, es un día ¿Cuántos tienen mala la paolo? Pablo tiene una balada muy bonita Muy hermosa Eso lo hubiese cantado yo Que te cagas Por eso es muy grande ¿Cuál es, Pablo? Pero lo quieres en la exigencia No hay camina Eh, Pablo y... Y... ¿Y Álvaro? ¿Tú también tienes balada? Balada ¿Tienes la tarta esa? Alejandro Fernández ¿Has dado vos? ¿Cómo te quita afuera? Pues bien, la escuchaste, claro La... La de... No te pusiste esto Perdón Eso no lo he puesto Lo he hecho de Carlos Cumbia, cosa extraña mexicana Luis, lleva... Así que no sé No, ya... No, ya... No, ya... Ya lo voy a decir más larguita que eso Me queda aquí ¿No? Como una gargantilla ¿Qué más tiene balada? Como... ¿Qué más tiene balada? ¿Qué más tiene balada? ¿Nadie más? ¿Tú y él? ¿Tú y él? ¿Tú y él? Caratalía Como tipo... ¿Cuál? ¿Esperas? A ver, le doy gracias a la vida Le doy gracias a la... ¿Es una balada también? ¿Balada? No ¿Qué tiempo? ¿Cuál es la tuya, Mari? La de Veranoa ¿La de Erin? ¿Cómo va la tuya? La de Pop ¿Cómo va? La de... Nada más ¿La de ella? Pop Oye, Ergar no tiene una balada Ergar tiene una balada, ¿no? Sí Otra balada Son tres baladas Es como balada regional, grupera Con guitarra Nada más Y viendo mi feliz Y sin que sentir ¿Qué más te da si la vas a cantar como tú la cantas? Nada interesante aquí Pero si te la saben, ¿no? Yo te voy a cantar, ¿no? Sí la vería, escuchando en el rap Porque te la saben Nada de más ¿Algunas partes que no va a cantar? No Se parte de la experiencia ¿No le va? Que elante que hace llorar Elante que hace llorar Ese cago Este es bonita esa canción ¿No te lo dejan de conmigo? ¿Tú me sugero? La de Luz No, de Luz No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Acuérdate, Dani La última canción que te acuerdas de baladita Bonita de Luz No, tú tampoco. ¿A tuya? Tú sí, tú también. ¿Y cosa? Ay, qué hermosa, es de sonreír. No, eso ya es de... Sí, esa no, a ver. Tiene que haber un acústico. No, 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 no. Yo no lo he hecho en el medio. Algo de un libro. Hoy nos dicen si eres acústico o no. Yo creo que sí, acústico. ¿Si eres qué? ¿Acústico? De acústico que me gusta. Y si te voy a necesitar, hay que hacer acústico, hay que necesitar que toques el bajo, no sé qué. Ah, mírame, me he hecho te voy a necesitar. ¿En qué? ¿A mí me toca acústico? ¿En qué? El cajón. ¿A morir? A mí me toca acústico. ¿Qué dices, Dani? Escuchen, escuchen. ¡Eno, bueno, bueno! ¡Escuchen! ¡Ey! ¡Escuchen! ¿Qué, qué, qué? Porque usted vayas a vender seguros de un puerto. ¿A ti te entusias qué? Ah, que me toque acústico. Yo no he hecho ninguno. Yo tampoco. Pues Johnny tampoco. ¿Tú sí, no? Acústico no. Sí, ya hiciste Big Bang. Bueno, pero no es acústico. Pero estamos hablando de... ¿Es mejor? Estamos hablando de Big Bang, Johnny. Que ha hecho algún directo. Ah, ok. Música en directo. Johnny, Johnny. No acústico solo de Big Bang. No, no, obviamente, pero pensé que estaba hablando específicamente de mí. Acústico no es solo acústico porque tampoco, entonces, no. Bueno, ¿qué? Llevo uno, está bien. Llevas acústico con uno. Este lleva otro. De ese lado. Pero no fue para mí solo. Pero fue todo. Bueno, ya, ya, ya. Ahora, cállate ya. Tú ya, Pablo ya. María también. También. Eri también con Big Bang. Pero Salvia sí que ya no cuenta. ¡Anda ya! Caro también con la Big Bang. ¡Anda ya! Caro con la Big Bang. Y Eri también tiene uno. Ella ha tocado con Mariachi. Mariachi tres veces. Y con banda. Tú ya has tocado aquí un instrumento. Tú ya, vamos. Tú nunca con Mariachi. El único que no han sido Carolina y Daniel. No, claro, ya tomó con Big Bang. Es verdad. Daniel ha sido único. Y Johnny. Johnny ya tomó con Big Bang. Y la semana pasada. Eso no cuenta, por Dios. No, claro que sí. Claro que sí. Vamos a todo directo. Eso, muy de Dios. 45 mil veces. A ver, chicos. Sin pizza. No cuenta, por Dios. Y se me va a la voz. Y se te va a la voz siempre. Siempre. Se te va a la voz domingo. A ver, con pista. ¿Quieres dejar de agarrar esta de esas fálicas? Es engañado, como dice el canal. Es fálico. Es verdad, es fálico. ¿Quieres dejar de agarrarlo ya? Mira, con toda gananada. Yo que sé lo que llevas ahí. Fálico. Anda ya. Míralo. ¿Quién sabe que es fálico? ¿Qué es? Eso creo que no. Viene de las brujas, ¿no? ¿Qué? No, la palabra fálico. No. Sí, que es referente al sexo. Pero, pero, lo utilizaban las brujas. Yo creo que viene del latín. Es egipcio. ¿Egipcio? Yo he escuchado de las brujas. Ah, tras brujas. Los palos. Los palos, las brujas, por eso, por eso... Viajes así, los palos son... Viajan en escoba. En escoba. Decirle a Álvaro que haga así, mira. Haz así. Araña. Ah, mira, cuáles te dicen. Haz así. Haz así. Haz así. Haz así. ¿Quién cabrón? ¿Quién cabrón? ¿Quién cabrón? ¿Quién cabrón? ¿Quién cabrón? Luego me decís que yo pedes que un mono. Racimo de... Racimo de... De Faros. Amor. No, no, no. Madre mía, por favor. Mira, mira, mira qué es eso. Mira, mira qué es eso. Qué horror. Como el pulpo pol. Pues a ti te hice un masaje ayer con el racimo que no veas. Es que está... Increíble. Increíble. La cara con la vaga borrando, tronco. Increíble masaje. Ya, ya, ya. Ya te hubiese gustado a ti... Le hice un masaje en la cabeza a... Hola, profe, buenos días. Hola, con champú y todo así. Maestro, por favor. ¿Quién? Por favor. Maestro, por favor. ¿Qué? Eh, qué lindo polo. ¿Eh? Qué bonito polo. Porque nosotros no tenemos... ¿La academia? Por favor. ¿Qué pasa? Lo vais a hacer en acústico y se traerá a Farruquito para cantar. Esa es una cosa. De esos españoles amigos tuyos que tienen una pista que dices que es como el original casi. ¿Te acuerdas algún mail? Porque le pedimos permiso a Magda, le escribimos a uno o dos de ellos. Please envíame la pista en un buen mp3. O sea, mp3 de... ¿Igual de bulería? ¿Ya? No me acuerdo del mail. Tendría que checar. ¿No ha llegado la bolita maestra? Sí. ¿De bulería? Sí. Necesito una pista buena porque mi pista lo que me da la suerte. ¿Cómo te va mi amor? Entonces necesitamos una pista buena y yo... Ok, pero a ver, ponte las pilas. No te acuerdas de los mp3, pero si te acuerdas de los nombres de tus amigos, si los buscas en tu mail, ¿qué onda? Claro. Escuchame. Edu, ¿cómo se llama? ¿Búscala en Facebook? Tiene que haber cuánto. Si tiene un apellido raro... Por favor, en internet no se llama. No la tienes, a tu agenda. No tiene un apellido González. Pero en la agenda la tienes, al mail. Pido permiso especial, coño. Esto es una situación donde hay que pedir permiso especial. ¿Quién es Toño? ¿Antonio? Ah, Antonio, el amigo de... Déjame pensar. Me tiene que firmar el... Ah, cierto. ¿Lo tienes aquí? Ahí. Bueno, va. Estoy pensando... Ah, no. Ya sé quién te la puede conseguir. ¿Un manager? Rayito, Rayito. ¿Tu manager? Claro. Ella se lo pide. Necesitamos esto y ella me consigue... ¿No sos a Rayito? ¿Qué está, papá? ¿Por qué? Además te digo que yo no soy amigo de Quique. No, así sé quién es, pero... Alguien no hace mucho tiempo. He trabajado con él. ¿No la manda a él? ¿Tu manager la puede hablar a Quique? Claro, pero si tengo el teléfono de él. Yo lo tengo el de él. Y yo te tengo que decir para que te avives. Ya, pero se me acaba de acordar. Me acaba de acordar. Te va a matar. Mi manager. Además, tienen el teléfono. Ok. Que la llamen Lola. Lola Barranco. Que llamen a Lola Barranco. De parte de Edu, necesitamos que nos consigas esto. Porque nos ha dicho que Edu, que... Vamos a ver cómo te quedas. Y ya les parece, bro. Y si me siento con una guitarra, ¿tantarles? Pero tranquilo, ahorita no queremos saber que déjame... No, no, no... Acuérdate, cuando te ganas... No, 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 no... No, no, no... Profe, usted no puede hablar con la señora Magda y explicarle que de verdad esto está... Bueno, que mi pista de verdad... Está como a Chi-Chan-Poo. Que la de mis pilas originales, que se me había olvidado. ¿Ya viste la canción que va a cantar Johnny? ¿Eh? ¿Ya viste la canción que va a cantar Johnny? ¿Sí? ¡Irata!